Y Jay de Piffen se disculpa por llamar a la historia de Corea un, entre comillas, cuento corto. El tema surgió cuando su compañero, Sung Hwan, dijo durante la transmisión en vivo, creo que la historia de Corea es realmente interesante. En respuesta, Jay dijo, estoy más interesado en la historia mundial. Ya aprendí una buena cantidad de historia coreana en la escuela. Después dijo, la historia es un tema en el que estoy bastante interesado, así que para mí podría decir que no hay mucho material en la historia de Corea. Lo estudias durante algunas semanas, revisas el poco material que hay y se acabó. Es como una historia corta, pero en otros países la historia no tiene fin. He investigado las historias de todo tipo de países diferentes y no hay fin para las ricas historias. Esos países sus historias continúan y así sucesivamente. Pero la historia de Corea simplemente comienza, luego termina muy rápido. Es como, ¿eso es todo? Poco después de la transmisión el 11 de enero, Jay acudió a Weaver's oficial de Piffen para publicar una carta en disculpa después de ser criticado por su comentario. Él dijo, Hola, soy Jay de Piffen. Después del Weaver's Live de hoy, me sorprendieron totalmente las respuestas de todos. Independientemente del motivo, quiero disculparme genuinamente por causar malestar en los corazones de Eugen. Hablé demasiado descuidadamente sobre un tema tan importante como la historia de Corea, basándome únicamente en mi impresión personal. No debía haber hablado tan irreflexivamente con el poco conocimiento que tengo sobre el tema. Una vez más, este fue un momento para darme cuenta de cuánto más tengo que aprender. Nunca tuve la intención de hablar a la ligera de la orgullosa historia de nuestro país, pero ahora veo que mis comentarios bien podrían haber sonado de esa manera. Y ese es mi error. Me disculpo. Seré más cuidadoso y estudiaré más para convertirme en un artista que no sea una vergüenza para O'Hans. Siempre estoy aprendiendo mucho de todos ustedes. Gracias. Jay es conocido por ser doble ciudadano de Corea del Sur y Estados Unidos. Completó gran parte de su educación primaria en Corea y 10 veces de banderas rojas de los concursantes de Singles Inferno 2 con Kim Ji Jong. Aunque el concursante resultó ser uno de los favoritos, parece que hubieron otras veces donde no lo fue tanto. Y estas son 10 veces que demostró no ser tan bueno como parecía, según esto. Número 1. Cuando Ji Jong y Jong Jai se rieron de que Seo Jong era, entre comillas, la chica enamorada. Él había regresado después de hablar con Seo Jong y cuando se le preguntó si había hablado con ella, se refirió a ella como, entre comillas, chica enamorada. Jong Jai y él se rieron de esto. El concepto de chica enamorada en Corea generalmente se refiere a las mujeres que son, entre comillas, independientes y atractivas para otras mujeres. Al usar este término, los hombres comunicaron que en lugar de ver a Seo Jong como el posible interés amoroso, la veían más como una competencia. 2. Cada vez que Ji Jong dejaba que su cita llevara su propio equipaje. Inicialmente, ofrecer a llevarlo siempre deja que la mujer lo lleve si ella decía que estaba, entre comillas, bien. Aunque la mayoría claramente estaba luchando, tengan en cuenta que subir los escalones fue bastante difícil para salir del infierno, por lo que llevar el equipaje lo haría aún más difícil. 3. Cuando dejó que Siol Ki le abriera la puerta. La propia Siol Ki señaló esto más tarde mientras miraba el episodio. 4. El tatuaje tribal de Ji Jong y su explicación. Algunos espectadores llamaron a su apropiación cultural mientras mostraba su tatuaje, inspirado en los tatuajes tribales indígenas, aunque afirmó que era para representar, entre comillas, al guerrero y su formación militar. 5. Cuando su tipo se basa puramente en atracción física. Siempre que le preguntaron por qué eligió a una mujer específicamente a Siol Ki o su tipo ideal, sus respuestas se basaron únicamente en la apariencia o la atracción. 6. El hecho de que nunca pudo tener una conversación con Siol Ki. Aunque continuó persiguiendo a Siol Ki, señaló que no hablaban cada vez que tenían tiempo juntos. Sin embargo, ambos podían hablar cómodamente con sus otros intereses amorosos. 7. Darle mensajes contradictorios a Min Su. Confía en nosotros y vuelve a ver su segunda cita. Antes de su segunda cita en Paradise, Ela disuadió de elegirlo, dándole a ambos la oportunidad de hablar con otras personas. Sin embargo, cuando ella lo eligió de todos modos, Ela entre comillas rechazó de una vez por todas diciendo que se sentía muy cómodo con ella y que el tiempo pasaba muy rápido cuando estaban juntos, pero que le preocupaba estar, entre comillas, demasiado cómodo con ella. 8. Cuando Ji Jung se sorprendió y divirtió de que Siol Jung eligiera a Seo Ge. Lee Seo Ge fue originalmente rechazada por Jung Jai y nunca había sido elegida por nadie como posible interés amoroso hasta que llegó Kim Se-Jun. En lugar de estar feliz por ella, se sorprendió de que ella fuera elegida e incluso se rió de la elección de Se-Jun. 9. Cuando él y Jung Jai se unieron contra Jung Wo. Del mismo modo, Jung Wo nunca había ido al paraíso. A pesar de que que Jin Jung expresó continuamente que estaba cansado de ir, él y Jung Jai, quien también ya había ido, se unieron contra Jung Wo para que no pudiera ir con Seol Ki. 10. Cuando Jin Jung insinuó a Nadine haciéndola pensar que quería llevarla al paraíso solo para revelar que quería ir con Seol Ki otra vez. Una y otra vez le comunicó a Nadine que le gustaba y que quería llevarla al paraíso. Sin embargo, más tarde le expresó no solo a Seol Ki sino incluso a Nadine que Seol Ki era su primera opción. 11. Sin embargo, le dio a Seol Ki señales contradictorias el último día del infierno. A pesar de perseguir continuamente a Seol Ki, él le dijo el último día que no había decidido si le elegiría al final. 12. Cuando Jin Jung le hizo esta pregunta inapropiada a Seol Ki frente a todos, incluso Jung Wo. Después de que Jung Wo le preguntara a Jin Jung si luchaba entre sí en la competencia masculina, por entre comillas la misma razón, intentó avergonzar tanto a Jung Wo como a Seol Ki haciéndole esta pregunta. 13. Cuando se paró junto a Min Su, le dio las gracias y dijo, hablemos más cuando dejemos infierno, solo para rechazarla por otra mujer. Jin Jung le dio mensajes contradictorios a Min Su hasta el último momento. 14. Cuando Jin Jung engañó literalmente a todos al pararse junto a Nadine al final solo para rechazarla por Seol Ki. Jin Jung se paró al lado no solo de Min Su antes de rechazarla sino también de Nadine lo que hizo que los panelistas, los espectadores y demás concursantes pensaron que había elegido a ella en lugar de a Seol Ki. 15. Por último su canal de YouTube. Si bien Jin Jung afirmó que comenzó a crear contenido para intereses militares, su canal es bastante diferente. ¿Participarán en este evento? El rumor ha generado polémica entre los fans que se llevan bien entre ellos. Los dos grupos son de los más grandes del género y parecen la competencia pues tienen las mayores ventas. Recordemos que la contratación de estos grupos dependerá netamente de los managers que serían las empresas de Hype y YG. Cabe recalcar que el miembro mayor Jin está ausente debido a estar en su servicio. En diciembre del año pasado, pero los fans no tendrán problemas en aceptar una presentación de los seis miembros restantes. ¿Tú qué opinas acerca de este rumor que podrían participar en el festival musical de Woodstock? Y la concursante de Singles Inferno 2, Shin Seol Ki, está heredando más que riqueza de su padre. Seol Ki ha llamado la atención por sus deslumbrantes imágenes y su Instagram demostró por qué definitivamente era perfecta para el programa. Cuando apareció por primera vez en el programa, Seol Ki ya tenía antecedentes personales de élite. En el programa se reveló que actualmente está inscrita en el Departamento de Piano de la Universidad Nacional de Seúl, que es conocido como uno de los mejores del país. También se reveló que Seol Ki es básicamente una princesa en la vida real, ya que se descubrió que su padre es uno de los mejores cirujanos plásticos de Corea. Es el fundador y cirujano jefe de Bioplastic Surgery. Con un trabajo de alto perfil, no sorprende que su familia sea rica y se muestre a través de su cartera. La familia posee un edificio de 20 pisos en Shinsadong, un barrio próspero en Seúl. Eso es mucho banco en alquiler. Se estima que el edificio en sí tiene un valor aproximado de 100 mil millones de wons, aproximadamente 78,2 millones de dólares. Ella también vive en un apartamento de lujo llamado Tower Palace, de sus propias historias de Instagram de la vista. Los fanáticos especulan que vive en el ático o en uno de los pisos superiores. Se estima que costaría entre 7 y 9 millones de dólares. Sin embargo, parece que la riqueza de su padre no proviene solo de la riqueza material. Por supuesto, la información sobre el pasado de Seul Ki demuestra cuán interesados están todos en los concursantes, particularmente su familia. Un artículo publicado en diciembre que no tenía nada que ver con Seul Ki muestra cuán rica es su familia en bondad. Según la historia, el cirujano plástico Shin Jong-ho, padre de Seul Ki, devolvió a Myanmar a una niña de cinco meses después de tratar sus cicatrices de camaduras durante cuatro meses. Shin Jong-ho fue uno de los cirujanos que ayudó a la niña, que se sometió a un trasplante de piel, por un valor de 50 millones de wons, aproximadamente 40,300 dólares, para tratar sus heridas por quemaduras en su hombro y un dedo de su mano izquierda. Si esto no fuera suficiente, Shin Jong-ho cuidó personalmente al niño de todos. El médico también atendió personalmente a la niña, vendando sus heridas todos los días, hasta que la niña pudo recuperarse por completo y regresó a casa con su padre. Para muchos la cirugía plástica parece ser un trabajo muy cosmético y se centran en los procedimientos que las personas tienen para mejorar su visión en lugar de los usos genuinos que puede tener para ayudar a alguien. El doctor Shin Jong-ho explicó que no podía estar más lejano de la realidad y que los cirujanos plásticos son algunos de los médicos que más pueden ayudar, especialmente en muchos países asiáticos. Lo han hecho durante más de 20 años, viajando y ayudando a los necesitados. Aunque algunas personas pueden sorprenderse, al saber que un cirujano plástico se ofrece como voluntario en el extranjero, no hay un médico que pueda ayudar a los pacientes tanto como un cirujano plástico, especialmente porque muchos países de África y el sudeste asiático todavía tienen que hacer fuego para cocinar. Hay muchos pacientes que sufren heridas por quemaduras. Si bien muchos pensaban que Seolky era una, entre comillas, elígeme, por el hecho de que a muchos concursantes masculinos les gustaba, ella siempre fue amable con quienes la rodeaban y nunca hizo que nadie se sintiera excluido. Parece que no solo heredó el dinero de su padre, sino también su amabilidad y encanto.